¿Quién va a hacer que Puerto Plata valga oro? ¿Los encendedores? Esos son ustedes. Si ustedes lo hacen bien, salpican. Estoy facilitando aquí en Puerto Plata un taller que se llama Laboratorio 50 horas. Y es un laboratorio para enfocar, entender y desarrollar oportunidades de negocio. Y aquí hay nueve grupos que van a estar desarrollando y acelerando sus ideas de negocio durante 16 horas. Ya llevamos las primeras cuatro, así que nos quedan otras ocho horas de trabajo entre hoy y mañana. Y después se presentan los negocios ante un jurado. Este taller es para acelerar ideas de negocio. Y aquí lo que tenemos son un poco de emprendedores y empresarios de Puerto Plata. Así que qué gusto poder ayudar a que echen para adelante sus ideas. Desde Métricas Entrenas, de Métricas SRL, estamos sumamente honrados y felices de estar aquí en Puerto Plata. Llevando a cabo con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el 50H Laboratorio de Emprendedor. Donde hay unos 50 emprendedores y unos 20 mentores y mentoras agotando hoy viernes completo y mañana sábado una serie de dinámicas y herramientas para tomar su negocio y llevarlo al próximo nivel. Para que puedan definir ese norte a donde quieran llegar, puedan tomar la decisión y tengan las herramientas para poder llegar allá. Y para nosotros es sumamente importante y honrado de poder aportar a ese desarrollo empresarial de la comunidad emprendedora de Puerto Plata. En este momento, en este día, estamos llevando a cabo el programa Laboratorio de 50H, el cual es un programa que va enfocado a propietarios de pequeños y medianos negocios, mediante el cual podrán capacitarse con herramientas que podrán llevar su negocio a otro nivel. Es un taller intensivo de 16 horas, en los cuales podrán compartir estas herramientas con su personal y llevarlo a la innovación y mejoramiento continuo de su modelo de negocio. Nosotros estamos aquí en el día de hoy, en la Universidad Tecnológica Utesa, de Santiago Utesa, en Puerto Plata, precisamente llevando a cabo el taller 50 horas de laboratorio. Ya lo habíamos anunciado durante este mes y hoy se concretiza dicho taller, que para nosotros es de gran satisfacción por la sencilla razón de que hemos cumplido con los objetivos. El personal, la persona que se inscribieron, han asistido y el total que se inscribió. Lo que significa que se han interesado por este taller sobre 50 horas de laboratorio de emprendimiento, enfocado esencialmente en el turismo. La compañía Métrica, que fue quien ganó la licitación, trajo un expositor, un facilitador, que ha demostrado su capacidad. Por eso queremos agradecerle a ellos, agradecerle al viceministerio de fomento a la MIPIMES y, obviamente, al ministro Bisonó, quien es que hace posible que todo esto, todo lo que se lleva a cabo a través del ministerio, que es para fomentar y hacer crecer a los micro, pequeños, medianos, emprendedores y emprendedores, siempre está cooperando y está participando. El presidente Abinader, que siempre ha estado, conteste con todo lo que se está haciendo. En definitiva, agradecerle, esencialmente también, a los micro, pequeños y medianos empresarios y emprendedores que han participado, que están participando de este taller, que culmina mañana, a partir de... Mañana sigue de 8 a 5 de la tarde. Hoy termina a las 5 de la tarde y regresamos mañana, con, valga la redundancia, a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias al pueblo de Puerto Plata por ser tan acogedor, al pueblo de Puerto Plata, porque siempre nuestro... los seres humanos, nosotros, los hombres y mujeres que vivimos aquí, siempre estamos prestos a servirle a la sociedad. Muchas gracias por participar y espero que esto sea de mucho provecho para todos. Asesor en cooperativismo, emprendimiento y finanzas personales. Estamos aquí celebrando en UTESA, recinto de Puerto Plata, un taller de emprendimiento de 50 horas de parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Esta experiencia es excelente porque ha permitido que emprendedores que tienen diferentes ideas de negocio vengan aquí y aprendan los métodos básicos para organizar sus ideas, para comenzar su negocio, para establecer métodos de práctico de cómo canalizar sus ideas. Y pienso que es algo que debiera repetirse constantemente en la provincia completa de Puerto Plata, no solamente aquí en San Felipe, para lograr que más emprendedores logren sus metas y sus sueños. Nosotros estamos aquí en el taller de emprendedores, donde vamos a lograr aprender a manejar nuestros negocios, a sacar nuestro mejor porvenir para nuestra ciudad también, aprender cómo mejorar, cómo actuar, cómo llegar al público, cómo hacer estrategias de ventas, también a capacitarnos día tras día. Todo lo que podemos soñar, lo podemos hacer. Acá estamos un día, una tarde completa, aprendiendo con otros mentores y profesionales en el área, donde vamos a ayudar y aportarnos sobre nuestros negocios y nuestro emprendimiento. Señores, lo que soñamos, lo podemos lograr. Enfóquense en lo que se necesita y un futuro mejor les vendrá. Me ha parecido muy excelente este taller, de mucho aprendizaje y mucha enseñanza. Estoy sumamente feliz y agradecida por la oportunidad que nos han brindado en este taller, de mucha importancia y mucho provecho para los emprendedores, aquellas personas que tienen miedo a lanzarse, y aquí estamos aprendiendo que sí podemos, y que con la ayuda de Dios y con esas técnicas podemos llegar a lograr lo que queremos. Gracias. Agradecemos de manera muy especial al Ministerio de Industria y Comercio por traernos este taller, este laboratorio de 50 horas aquí a la provincia de Puerto Plata, el cual ha sido algo magnífico para todos nosotros, los emprendedores y los MIPIME, en donde hemos aprendido técnicas y conocimientos amplios para desarrollar nuestro negocio. Esperamos que sigan con este enfoque de traer más talleres hacia nuestra provincia. Gracias. Yo soy mentora en un curso de emprendimiento que la Asociación de Industria y Comercio ha proveído a la comunidad totalmente gratis. El curso es bastante activo y nos va a enseñar a poder emprender nuestro negocio, sabernos organizar, llevar a cabo todos los pasos para que pueda ser exitoso. Y es excelente el curso. Asociación de Industria y Comercio